Vecinos de barrio artesanos y simpatizantes del Partido Revolucional Institucional PRI de Chimalhuacán denunciaron la violación a la libre expresión por parte de la Administración Municipal de Chimalhuacán, ya que estos últimos ordenaron el retiro de espectaculares colocados en el barrio. Soy vecina aquí de Chimalhuacán y no estoy de acuerdo que hayan quitado el espectacular. Los denunciantes aseguran que es la segunda ocasión en que la administración actual encabezada por Morena ordena la remoción de un espectacular. Estoy en desacuerdo que hayan quitado el espectacular, ya que es la segunda vez que lo quitan. Estos anuncios promocionan la candidatura a la Presidencia Municipal de Carlos Rivera Valverde por el Tricolor. La propietaria del inmueble donde se encuentra el espectacular ha relatado haber sido víctima de acoso y amenazas por parte de la Dirección de Espectáculos del municipio. Casi estoy media temerosa por las represarias porque ya han venido varias veces a dejar citatorios que no se puede poner ningún anuncio. Yo ya le dije a la empresa por la cual hicimos contrato, pero pues ahora esta ocasión no sé por qué pondría ese. Ahorita por lo del PRI, pues sí estoy como con temor de que vaya a pasar algo porque los que han venido varios son los de Morena, ahorita los de Espectáculos. Nos han estado dejando muchas notificaciones, la última ya no tuvieron ni el valor de hablarnos ni de tocarnos, ya nada más bajaron de la camioneta, pegaron el papel y se fueron. La última notificación fue el día 8, 8 de mayo, cuando no había nada, nada de lonas ni nada, el espectacular estaba completamente vacío. No sé con qué fin lo harían. Yo siento que ya nada más es para estarnos como espantando, queriéndonos espantar. Únicamente el Instituto Nacional Electoral INE y el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, tienen la facultad de retirar propaganda que no cumpla con los requisitos legales. La intervención de las administraciones públicas en las contiendas electorales está prohibida, situación que se repite por segunda vez en el municipio de Chimalhuacán. Este hecho ha levantado una ola de críticas y preocupación entre la ciudadanía, quienes exigen el respeto a sus derechos fundamentales y el cese de cualquier acción que atente contra la democracia y la libertad de expresión. Informo para Canal 6, Victoria Flores.